... ... ... ... ... ... ... Ayer hemos parado aquí en este bivac, ¿qué te has dejado? Y ahora vamos a pierder a este pico de aquí, a ver qué tal lo has visto. Gracias por ver el video. Vale, pues ya hemos terminado nuestra anjilla y a ver dónde vamos a poner el paracate. A ver, pues al final vamos al aforo del Llobregat. Si el aforo nos lo permite, que ya veremos. Para que se vea como está el pueblo, hay más coches que personas. ¡Joder! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡No hay agua! Bueno, pues ya hemos hecho paradita a tomar algo, y ya nos volvemos en el mismo sitio. ¡Y pa' casita! ¡No hay agua! 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 ¡No hay agua!